Música Bueno, como sabéis he tratado de hablar de nuestros héroes, de nuestros ídolos algunos relevantes para la humanidad y otros relevantes para nuestras vidas y hoy, como ejemplo de los relevantes para nuestra vida, pues tenemos aquí a tres abuelas tenemos a la abuela de Laura y de Rocío, que nos van a contar con vuestra vida, vuestra experiencia cómo era tu mares antes, cómo era tu mares hoy, cómo era la escuela antes, cómo era la escuela hoy y a lo mejor nos tienen preguntas que hacerles a nosotros porque seguro tienen dudas de cómo ha cambiado el mundo o si sigue igual y nos preguntarán a nosotros Antes, Rocío y Laura nos van a presentar en inglés, que no sé si ellos lo entenderán o no Yo no entiendo si no sé ni en español Mira ahí ustedes tienen Rocio, esta es una página web que ha hecho Rocío y aquí ponen todos los trabajos en internet, y ahora ha hecho Rocío también Esos problemas en abuelos Pero si queréis ahora os sentáis y os escucháis ¿Quién es? ¿Es por mi hijo? ¿Cómo empieza en el día de hoy? ¿O solo? ¿Venga, voy a ver? ¿Ese qué? ¿Rocío? ¿Rocío? ¿No? 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 Así de tierno. Entonces, mi madre, que para descanse... Hacía patita y vestidito no lo hacíamos otro. Entonces, de un cachito de tela nos cortaba dos bujeritos para que entrara la mano y la cabeza. Ese era el único juguete que había. ¿Y si se compraba o se hacía? No, no. Se compraba. El señor me lo vendía aquí. Ah, o sea que todo el mundo tiene el mismo juguete y los caballitos para los niños de cartón eso lo cambian con cada cual, cada hermano teníamos los juguetes correspondientes y nos lo íbamos intercambiando a la misma vez que otros con otros amigos también te lo intercambiaban en realidad hoy en día hoy en día vosotros tenéis el privilegio de ser unos unas personas con unos padres que os adoran demasiado o un mal demasiado y en cada momento ¿qué es lo que pasa? que si estoy en la primera reunión la primera reunión la primera reunión es una bomba una bomba ¿cuántos juguetes ¿cuántos juguetes recibían en una navidad? yo ya, mi padre se colocó en San Juan de la Palacio donde está el cuarto de la guardia civil había una marcel de aceituna y entonces mi padre era tornelero ¿sabe lo que es tornelero? las de vos 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 los barris ¿verdad? más o menos ¿sabe lo que es un barril? entonces entonces mi padre en una pindecita que había en San Juan a poquito a poco pagaba un dinerito y me sacaban los reyes que ya venía un estuche con las ropitas de muñecos de China que se cerraban los ojitos y eran celestes me acuerdo estupendamente ¿cuántos juguetes? ¿cuántos juguetes? ni los contáis ¿verdad? Daniela o Paola ahí, Paola, perdona ella está aquí venga, seguimos cuando se salió cuando se salió por el minuto ella solo una amiga que tenía dolores y se salió a la policía y el que daba con la palma de la mano a los cromos que ponía ella un poco y yo otro poco y cuando saltaba el cromo para arriba esta niña ganaba y el que no se levantaba no ganaba y yo lo hago en la playa ¿no? yo también lo hago en la playa ¿verdad? ¿si los 6 juguetes? los cromos si, yo también lo hago verdad si alguien quiere intervenir en eso también coincide alguno bueno pero bueno ahora explico lo que a mí me pasaba con 12 años hacía falta porque el almacén era temporal entonces cuando terminaba la cosecha de la aceituna ya en el pueblo estaba muerto ya no había ¿vale? el almacén ya no estaba el almacén entonces mi madre le hacía falta entonces yo me he ido a Castilleja por Mumo muchos pueblos San Juan y me iba con 12 años a trabajar al Situ porque ya porque ya los porres que se llamaba los porres cerraba y en otra almacén tardaba más un poquito y ahí me iba con todas las muchachas del pueblo ¿eh? yo no tola no tola y después cogía la aceituna del suelo y después cogía la aceituna del suelo que era vieja y cuando llovía se ponía con una batita entonces yo también cogía San Juan de tomar a San Juan todas las niñas cogían mandando a las 6 de la mañana para entrar en la almacén de aceituna de San Juan ¿no teníamos para hacer la esquina del barrio? sí pues ahí metía mi madre y mi padre para comer la carne y con sal sal le echábamos sal así que ustedes 6 no aprovecharon qué bienvenida ¿qué os parece? ¿qué suena? suena a una película ¿verdad? sí en la escuela y en la escuela y en la escuela os voy a decir lo que a mí me pasaba con la que decíamos maestra ¿me pregunté? maestra ya no va a rotar maestra decíamos maestro y maestra como a mí me hacía daño la leche en polvo que era con algo pues yo me negué a no tomarla porque me ponía mala entonces como niña me iba a la mesa de la maestra como todas las niñas porque era nada más que de niña a coger un cachito de queso ¿y tú sabes lo que hizo la maestra? un portazo ¿no? un portazo ¿no? que me quitó para que no comieran trocitos de queso y después el palmetazo y después el palmetazo que no era una palmetazo que no era una palmeta que no era una palmeta bueno bueno yo caí malita y lo hacía esto yo tenía mucho sufruto yo no podía ir a la palma a la palma al colegio como luego mi madre me llevaba a la yo estaba la mejorcita que decía mi hijo yo ya estaba a mi hijo y me iba al colegio ¿y tú sabes la copla que me cantó la maestra? que no se me olvida venga niños levantarse vamos a cantarle a Manuela el gato mi li li miau 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 así que ustedes los profesores yo los conozco pero ustedes se podéis tocar un canto en los dientes de buenos profesores que hay y profesoras perdón me interrumpen ¿en qué año era? ¿en qué año era? o eso es lo malo que no tengo que decir porque no me acuerdo que era niña o yo tendría 11 años el gato mi li mi miau miau mira así venga niña ¿y en qué sitio era la escuela? en Tomá y Vára no se me olvidará el gato mi li mi miau todas las niñas con la mano en la cintura el gato mi li mi miau 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 así y yo llorando esto me ha pasado a mi en mi fretina y ya no digo mas porque pero perdona que te interrumpen me va a subir la atención esa canción era una canción popular que se le daba la canción si señora pero no eso ¿con qué motivo te lo daba? ¿porque son muertas también el colegio? ¿y ese era el motivo? ese era el motivo porque yo era una niña no por nadie yo era una niña que yo te decía era una niña que no tenía ni amiguita yo callaba siempre yo callaba con el babi blanco con el babi blanco y la letrita que me gustó mi madre bordado aquí los mozos vienen de ahí de que había que pasar los toros de un lado a otro y empezaron los mozos que se llamaban los baban y le vinieron la fiesta y donde está mercadona todo eso era tierra que era esto pero había una gavia muy ancha muy ancha que lanzara la carretera era esto nada más y un toro cayó a la gavia y otro toro quedó en un patio de una señora que tenía un miedo horroroso porque eran todos bravos claro y los patios no había tapia ni nada ya o sea que y bueno por supuesto y la chaca bueno es laura es mi gran padre teque y ella es mi gran padre teque bueno primero en esta foto podemos ver mi gran madre es un gran padre es un gran padre ajá ah es suyo es suyo último cumpleaños o no 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 vamos a enterar de los secretarios familiares Laura te vas a decir voy a describir mi gran padre tenía cabello hija era muy oscuro ni Mi mamá y mi mamá y mi mamá, mi mamá y mi mamá, lo que es que los mataron en mi mamá y mi mamá y mi mamá y mi mamá. y a mí me he conocido muchos amigos por la línea de la trenza, me empecé a salir con él, y aquí ya éramos novios, y como de otro grupo de paluquera... ¿Qué ventana es un poco, no? No, no, es una terraza, es una azotea, lo llamaremos una azotea, una maceta, y fue una maceta que estaba ahí, y eso fue, eso era en el año 62, 1962. Aquí tenemos, Ezequiel, otro árbitro, ¿verdad? ¿No puede joder por otro árbitro? Ezequiel también es un árbitro. Ahora vamos a hablar sobre el antes y el después de esto. Abuela, ya te digo un punto, pero te digo un punto. ¡Ah, bueno! ¡No sé! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! ¡No! No! , eso ya no fue lo que se llama. La Eje de laия… Eso lo que él está regresando… ¡Ah! ¿La Eje de....? ya he empezado en la segunda etapa, que estaba dividido en tres etapas, en tres tipos, que era primero y segundo. Los trabajos de Diego en 21, que era la mayoría de edad, ¿no? Creo. Yo me lo saqué ya mucho después. Bueno, yo me quisiera conducir, como uno de los maestros se lo dijo en el coche. Tú eres maestra, él y ella. Pero bueno, ya que él ha sido con la ley, yo os voy a contar un tema pequeñano. Mira, terminamos la carrera y teníamos la suerte de que enseguida nos fuera una buena. Que es lo difícil de ahora, que termináis el trabajo y la cosa está más difícil. A ver, te quiero claramente contestar. ¿Con qué se mandaba la carta? ¿Con qué qué? ¿Con qué se mandaba la carta? ¿Con qué? Pues mira, tengo muchas anécdotas. En la primera escuela que tuve, que es la que les voy a contar, era un campo. Vosotros cerrad los ojos y marcharos al campo. Al campo, campo, campo. No a una urbanización de chalet, sino campo. Donde había una casita muy mona, que era la escuela y la casa de los maestros. Una venta, una venta se le daba donde vendían, una venta a la vez de una cerveza. Una venta donde se vendía de todo, de todo. Desde una aguja, hasta una horquilla, carne, patata, los hombres iban a beber, todo. Eso era lo que había en el campo. Y yo tenía 22 años. Y con 22 años, me mandaron a ese campo. Me quedé toda contenta, toda feliz, porque lo empezó a trabajar. ¿Y sabéis quién me llevaba la carta del novio que estaba haciendo las milili? Pues me la llevaba un cartero, que no me había olvidado. Se llamaba Tadeo. Y Tadeo llegaba en bicicleta. De un vuelo que estaba cuatro kilómetros. Y me daba en la ventana de la clase y decía, señorita, su carta. Eso que esos son, ahora tengo una prevencia muy buena. Pues allí escribíamos. Al día siguiente yo escribía. Y cuando Tadeo venía, la carta Tadeo. Y él era de cuatro kilómetros. Pero estaba muy bien. ¿Ven? Estaba muy bien, empezaba. A Maruncia. Es que verás, como no había coche, no estaba muy lejos de la capital. Pero por allí no pasaba coche de línea. Yo no tenía coche. Ni coche de calle alguno podría tener un coche. Entonces, el sábado y domingo, yo me quedaba en este campo. Hacía excursiones con los niños. Aprendía yo de ellos, porque eran campos de limones. Y me explicaban las cosechas que había, lo que había. Todo eso, lo aprendía yo de ellos. No le enseñaba, pero yo también le enseñaba a mí. Cosa. Así que fue un tiempo muy bonito. Yo tengo una pregunta un poco, niña, pero no me la puedo resistir. En el año 58. Y entonces teníamos las niñas con las niñas y una profesora, una maestra, los niños con los niños y un maestro. Así estuvimos hasta el año, hasta el año 1970. 1973, que es cuando ya hicieron las clases. Es cierto que el colegio que yo estuve en Argentina, fue el colegio que sirvió de conejillo de India para ver cómo iban los niños con las niñas. Y en el primer curso, yo recuerdo que aquello era un balsa de aceite. Las niñas con las niñas. Las niñas con las niñas. Y en el primer curso, se comportan de maldad. Pero después... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Por eso, lo más importante de todo es no perderse nunca el respeto, ni lo uno ni la otra, es lo más importante de todo, porque lo principal que hay en el centro es el respeto, no es otra cosa, si te respeto, me respeta y no tiene otra carga, ahí no hay. Si en un momento determinado que hay un acoso escolar, lo denunciáis inmediatamente a vuestro profesor, al director, y a vuestros padres, no lo dejen pasar, porque si alguno se calla, a ese lo machaca, o a esa. Tenéislo muy presente todos. Al pozo, para matar los bichitos que había, exactamente, y esto lo llenaba mi padre, lo ponía en la cubeta del pozo, para que estuviera fresquita el agua, y esto le decíamos, bueno, aquí en mi pueblo Tomare le decimos el búscaro, en otros pueblos el botito, y la leche, para que no se estropeara, también se ponía en la cubeta, y se ponía en el pozo, para que le diera la fresquita del agua, para que no se estropeara. Y otra cosa, no había autobuses en el pueblo, y cuando yo tenía que ir al médico, cogía para donde está el hipercó, andando con mi madre, y me montaba en la barca. ¿Sabéis la copla del pali? No, bueno, no. Mocitas, sí, 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 mocitas de Tomare, cogen la barca. Entonces nosotros, yo con mi madre me montaba ahí al médico a Sevilla, y hacía así en la barca, porque me daba miedo, no había coche. ¿Para cruzar el río? Para cruzar el río, y llegaba la barquita, llegaba Adriana. No, esto debe pasar.